Gracias Maciel, buenas noches a ti a los amables amigos televidentes. En un comunicado a la Nación Médicos Intensivistas del Complejo Hospitalario Metropolitano de la Caja del Seguro Social, dijeron, entre otras cosas, que antes de la pandemia de COVID-19 habían puesto en conocimiento de las autoridades médicas una lista de falta de insumos cruciales para el manejo de pacientes graves. Manifestaron que con la llegada de la pandemia, esta situación de falta de insumos se ha agravado enormemente, ocasionando muchas complicaciones y más muertes que las esperadas estadísticamente. También denunciaron un hacinamiento de los pacientes COVID graves en la Unidad de Cuidados Intensivos del Complejo Hospitalario Metropolitano. que señalan ha generado el desarrollo de infecciones nosocomiales por bacterias. Igualmente, en este comunicado a la Nación señalan que existe un desabastecimiento intermitente y permanente de equipos de protección personal que exponen a alto riesgo de contagio a todo el personal de salud. También manifiestan que no cuentan con suficiente personal capacitado de enfermería y terapia respiratoria, sumado a la ausencia de apoyo de otros especialistas al personal ya agotado en el Complejo Hospitalario Metropolitano, particularmente la Unidad de Cuidados Intensivos. También señalan que en vista del servicio de medicina crítica han enviado múltiples notas a las autoridades respectivas señalando todos estos puntos previamente descritos y solo han sido ignorados. Señalan en su comunicado que se suma a esta crisis permanente la negativa de la Contraloría General de la República de dar trámite más expedito a las miles de requisiciones que mantienen detenidas. Escuchemos las declaraciones. Nosotros los médicos especialistas en Cuidados Intensivos del Complejo Hospitalario de la CAE del Seguro Social en vista de que desde antes del inicio de la pandemia hemos señalado a nuestras autoridades médicas una lista de falta de insumos cruciales para el manejo de pacientes graves, dado que con la llegada de la pandemia esta situación de falta de insumos se ha agravado enormemente ocasionando muchas complicaciones y más muertes que las esperadas del punto de vista estadístico puesto que el hacinamiento de los pacientes COVID graves solo ha generado el desarrollo de infecciones nosocomiales por bacterias multidrogos resistentes y que el Comité de Infecciones Nosocomiales ha recomendado no agregar más camas para pacientes graves COVID siendo ignoradas estas recomendaciones por las autoridades médicas debido a que existe un desabastecimiento intermitente y permanente de equipos de protección personal que exponen a alto riesgo de contagio a todo el personal de salud. Además, no contamos con suficiente personal capacitado de enfermería, de terapia respiratoria sumado a la ausencia de apoyo de algunos otros especialistas que pudieran ayudar a reducir el ya agotado personal existente en nuestras unidades de cuidados intensivos. Necesitamos en los cuidados intensivos, ya que son pacientes de alta demanda de medicamentos especiales, de los mismos medicamentos que habla el protocolo para el manejo del COVID, del EPP, de sedantes. Todos los pacientes de la unidad de cuidados intensivos necesitan una adecuada sedación y no inventarme con medicamentos que no deben ser utilizados porque eso pone más en riesgo a los pacientes y aumenta la mortalidad. Así que nosotros necesitamos mínimas, las mínimas condiciones necesarias para atender a nuestros pacientes y que no se aumente nuestro porcentaje de mortalidad. Una situación que denuncian ya es crítica por la cantidad de pacientes que hay en este momento en la unidad de cuidados intensivos. En medio de la denuncia que hacían en horas de la tarde de hoy ante los medios de comunicación en el lobby del complejo hospitalario metropolitano en el edificio nuevo, mientras hacían la denuncia, llegó el director de Servicios y Prestaciones en Salud de la Caja del Seguro Social, Alex González, en representación del director de la Caja del Seguro Social, Enrique Laos Cortés, lo cual llamó la atención también de los médicos intensivistas, lo rápido que llegó este representante del director de la Caja del Seguro Social. Pero el señor Alex González se puso a disposición de los médicos intensivistas para escuchar las preocupaciones de ellos y transmitírsela posteriormente al director de la Caja del Seguro Social. Escuchemos los planteamientos que hacía el señor Alex González al llegar allí donde estaban los médicos intensivistas haciendo la denuncia. Ustedes han lanzado ahora un comunicado al país y nosotros queremos decirle de parte del director que ustedes saben que estamos anuentes a poder escucharlos, a tratar de ver cómo podemos solucionar, porque al final somos parte del mismo equipo. Y entendemos que ustedes tienen desde el día uno un planteamiento que han estado ya trabajando, doctora, también con los pacientes y que estamos aquí para ver cómo podemos buscar una forma de dialogar para ver en qué podemos agilizar o ayudar. Hay cosas que también dependen de la disponibilidad de insumos que hay a nivel mundial y otras cosas que evidentemente tenemos que tratar de mediar con Contraloría, con el resto de las instituciones. Tras estos señalamientos, los médicos intensivistas y el representante del director de la Caja del Seguro Social entraron al complejo hospitalario metropolitano a conversar y ver cómo se pueden atender las preocupaciones de este personal médico. Es la información. Regreso a los estudios.